Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. Bañera. Plátano. 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 Bebe. 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 Aeropuerto. 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 Apartamento. 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 Otoño. 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 Manzana. 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 Jentre. 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 Entre Álbum 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acto 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 Plátano Bebe Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Otoño Otoño Manzana 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 Entre 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 Álbum 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 Acerca de Acerca de Acerca de A través 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 de Dirección Temeroso Después Otra vez Otra vez Otra vez Años Años Todos Todos A través de Tarde Tarde Dirección Dirección Temeroso 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 Años Años Hace Hace Todos Todos A lo largo A lo largo Siempre 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 Y I 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 Alguna 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 Alrededor. 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 Llegar. 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 ¿Cómo? 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 Pedir. 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 pedir siempre y enojado responder responder alguna alguna brazo brazo alrededor alrededor llegar llegar como como pedir pedir a a a a a tía 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 a atrás a atrás malo 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 bolso 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 globo 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 banda 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 cesta 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 a a tía 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 lejos 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 atrás malo 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 bolso 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 bola bola icamente bono cubro bolso por laden kill al lejos cesta man blanco no escal Hay un Ser, 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 oso, 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 hermoso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Ser. 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 Oso. Oso. Hermoso. Hermoso. Por qué. 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 Empezar. Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Negros. 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 Soplo Azul Tablero 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 Bote 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 Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul 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 Tablero 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 Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 botella 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 caja 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 niño 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 junpan 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 desayuno 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 traer 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 hermano 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 cuerpo 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 libro 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 botella 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 caja 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 niño 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 junpan 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 marrón 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 cepillo 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 construir 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 autobús 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 ocupado 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 pero 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 mantequilla 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 botón 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 por 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 marrón marrón cepillo cepillo construido construir construir quemar 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 autobús 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 Mantequilla. Botón. Botón. Por. Por. Adiós. 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 Calendario. 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 Pastel. 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 Llamada. 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 Camara. Cámara. 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 Techo. 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 Techo Iglesia Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Adiós Calendario Calendario Pastel Pastel Llamada 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 Cámara Cámara Techo 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 Iglesia 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 Ciudad Ciudad Techo 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 oscuro ciervo delfín conducir 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 tierra 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 noche 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 familia 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 granja 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 Piso 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 Jardín 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 Oscuro Oscuro Ciervo Ciervo Delfín Delfín Conducir Conducir Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Portón Portón Tener Hierba Hierba Tener Tener Grupo Grupo Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar 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 Casete 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 Gato Gato Gato. Gato. Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Queso. 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 Captura Captura Centrar Centrar Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Pollo 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 Palillo 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 Clase 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 Compañera Compañera de clases 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 Limpiar. Subida. 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 Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Pojo. Pollo. Pollo Palillo Palillo Clase Clase Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Subida Subida Reloj Reloj Cerrar Cerrar Ropa Ropa Nube Nube Capa 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 Acuñar 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 Frío frío ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 contar contar capa café 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 acuñar acuñar frío 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 ven 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 cocinar cocinar no palabras Guay Duplo Duplo Esquina Esquina Contar Contar País 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 Curso 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 Prima 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 Cubrir Cubrir Vaca 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 Lápiz Lápiz de color Lápiz de color Lápiz Lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 País 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 Curso 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 Prima 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 Cubrir Cubrir Vaca Vaca Lápiz 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 de color Lápiz Crema Creema Creema Cruzar Cruzar Llorar Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. 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 Danza. 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 Peligroso. 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 Fecha. 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 Hija. 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 Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Profundo. 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 Escritorio. Escrito. … Escritorio. 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 Danza. Peligroso. Peligroso. Fecha. Fecha. Hija. Hija. Día. Día. Muerto. Muerto. Círculo. Círculo. Profundo. Profundo. Escritorio. 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 Marcar. 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 Diario. 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 Diccionario. 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 Morir. 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 Cena. 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 Sucio Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Marcar Marcar Diario Diario Diccionario Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato Plato Hacer 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 Perro 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 Dólar 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 Dibujar 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 VESTIDO CASO 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 BEBER 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 SALA 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 TAMBOR 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 SECO 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 DÓLAR 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 SUEÑO SUEÑO VESTIDO VESTIDO CASO CASO BEBER 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 TEMBOR SUEÑO SUEÑO TEMBOR SUEÑO 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 PATO 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 oreja 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 temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío Vacío. 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 Fin. 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 Motor. 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 Pato. Pato. Oreja. Oreja. Temprano. Temprano. Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Fin. Fin. Motor. Motor. Disfrutar. 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 Borrador. 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 Cada. 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 Ejemplo. 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 Excelente. 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 Excitar. 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 Exclusa. 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 Ejercicio. 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 Ojo. 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 Disfrutar. Disfrutar. Suficiente. Suficiente. Borrador. Borrador. Cada. Cada. Ejemplo. 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 Excelente. Excelente. Excitar. Excitar. Excusa Ejercicio Ojo Ojo Cara Hecho Justa 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 Rápido 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 Famoso Pocos 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 Campo 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 Lucha 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 Llenar 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 Justa. Justa. Rápido. Rápido. Gordo. Gordo. Famoso. Famoso. Pocos. Pocos. Campo. Campo. Lucha. Lucha. Llenar. Llenar. Película. 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Flor Película Encontrar Multa Dedo Terminar Terminar Fuego Fuego Pez Fijar Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para 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 olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 padre 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 volar volar seguir seguir comida comida tonto tonto pie pie para para olvidar 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 Gratis Padre Padre Sensación 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 Fresco 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 Desde 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 Frente 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 Fruta 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 completo 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 juego 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 amable 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 obtener 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 niña 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 sensación sensación fresco 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 desde 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 frente frente fruta 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 obtener niña dar 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 alegre 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 guante 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 Dios, oro, 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 bueno. Bueno, abuela, 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 abuela. Gris, 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 gris. Genial, genial, genial. Dar, alegre. Guante, guante. Ir, ir. Dios, oro, oro, bueno. Bueno, abuela, abuela. Gris, gris. Genial, genial. Verde, 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 verde. Suelo, 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 suelo. Crecer. 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 Guitarra. 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 Pelo. Pelo. Pelo Pelo Mitad 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 Hamburguesa 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 Mano 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 Y Mano Abobulares Ocurrir Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra Guitarra Pelo Pelo Mitad Mitad Hamburguesa Hamburguesa Mano Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir Ocurrir Feliz 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 Difícil 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 Sombrero 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 Odio 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 ¿Hell? 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 Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 Pesado 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 Hola 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 Feliz Feliz Difícil 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 Sombrero Sombrero Odio 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 ¿Hell? ¿Hell? Cabeza 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 Corazón Cabeza Corazón 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 Des Corazón ayuda ayuda gallina 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 aquí 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 esconder 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 alto 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 colina 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 vacaciones vacaciones casa 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 hielo 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 isla 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 ayuda 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 gallina gallina aquí 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 esconder 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 alto 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 colina 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 vacaciones 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 colina o o o o o o o el o o Isla. Isla. Selva. 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 Lago. 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 Mapa. 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 Mañana. 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 Montanya. 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 Agradable. 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 Oficina. 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 Pino, 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 lluvia, 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 selva. Lago, lago, mapa, mapa, mañana, mañana. Montaña, montaña, agradable, agradable. Oficina, oficina, naranja, naranja. Pino, 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 lluvia, lluvia. Pregunta. 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 Mar 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 Enviar 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 Plata 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 Excursionismo 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 Golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Pregunta Pregunta Pa Agujero Río Río Rosa 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 Mar Mar Enviar Enviar Plata Plata Excursionismo Golpear Golpear Sostener Sostener Agujero Agujero Esperanza 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 Manguera 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 Caballo 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 Caliente 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 Hora 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 Cómo 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 Cien 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 Hambriento 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 Matar 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 Prisa 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 Esperanza Esperanza Manguera 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 Caballo 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 Caliente Caliente Hora 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 Cómo 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 Cien Cien Hambriento Número Hambriento 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 Matar 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 Trisa Prisa 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 Herir Dilegar gerir yo pensar cocina 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 rodilla 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 cuchillo 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 golpe 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 sí 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 enfermo enfermo cuchillo cuchillo Gerir. Yo. Yo. Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. Golpe. Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. 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 Introducir. Eso. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. Jugo. Tintún. Jugo. 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 solo mantener 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 llave 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 tinta tinta introducir introducir eso eso trabajo trabajo unirse unirse jugo jugo saltar saltar solo solo mantener 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 llave 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 patada 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 tipo 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 drey 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 saber saber dama 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 lámpara 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 último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Patada Patada Tipo Tipo Rey Rey Saber Saber Dama 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 Lámpara 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 Risa Risa Dirigir 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 Hoja Hoja Aprender 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 Salir Salir Izquierda 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Aprender Aprender Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna 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 Lección 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 Dejar Dejar Carta 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 Ligero. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Línea. 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 León. 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 Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. 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 Largo. largo 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 mira 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 me gusta me gusta línea línea león león labio 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 lista lista escucha escucha pequeño pequeño vivir 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 largo largo mira 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 perder 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 mucho 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 Ruidoso 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 Amor 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 Bajo 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 Suerte 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 Almuerzo Almuerzo Correo 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 HOMBRE MUCHOS MUCHOS PERDER MUCHO MUCHO RUIDOSO RUIDOSO AMOR AMOR BAJO BAJO SUERTE SUERTE ALMUERZO ALMUERZO CORREO CORREO HOMBRE 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 MUCHOS 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 MARZO 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 MERCADO 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 Casar. 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 Importar. 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 Carne. 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 Reunirse. 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 Melón. 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 Metro. 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 Medio. 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 Leche. 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 Marzo. Marzo. Mercado. 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 Casar. Casar. Importar. 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 Carne. Carne. Reunirse. Reunirse. Melón. Melón Metro Metro Medio Medio Leche Leche Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Modelo 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 Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Minuto 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 Espejo 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 Minuto 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 Selector Minuto 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 Madre. Boca. Boca. Movimiento. 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 Dentro. 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 Música. 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 Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca. 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 Movimiento. Movimiento. Dentro. Dentro. Música. Música. Debe. Debe. Nombre. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. 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 Nunca. Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. 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 Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. En punto. En punto. Apagado. 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 Petróleo. 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 antiguo 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 una vez una vez una vez una vez solamente 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 abierto 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 afuera 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 terminado 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 página 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 en punto en punto apagado apagado petróleo petróleo antiguo 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 una vez una vez una vez una vez solamente 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 abierto 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 afuera 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 terminado terminado Página Página Pintar 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 Par Pantar Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paso 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 Paz. Pintar. Pintar. Par. Par. Pantalones. Pantalones. Papel. Papel. Perdón. Perdón. Parque. Parque. Partido. Partido. Pasar. Pasar. Paga. Paga. Paz. Paz. Pera. 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 Bolígrafo. 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 Lápiz. 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 Gente. 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 cerdo 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 piloto 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 alfiler 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 pera bolígrafo bolígrafo lápiz lápiz gente 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 cerdo cerdo piloto 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 alfiler alfiler cerdo rosado 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 Tuvo. Lugar. 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 Avión. 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 Planta. 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 Jugar. 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 Placer. 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 Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Rosado. 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 Tuvo. Tuvo. Lugar. 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 Avión. Planta. 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 Jugar. Jugar. Placer. Placer. Bolsillo. 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 Punto. Punto. Policía. Policía. Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 patata practica 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 presente 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 bonita 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 impresión 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 problema 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 jalar 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 piscina piscina pobre pobre póster póster patata 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 práctica man práctica para po arrows cantar i адно bu go be Impresión Impresión Problema Problema Alar Alar Empujar 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 O O O O Poner 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 Tranquilo Arcoiris 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 Leer 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 Listo 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 Grabar 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 Rojo 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 Empujar Empujar Rojo 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 Poner Poner Rojo 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 Tranquilo 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 Arcoiris 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 Leer 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 Listo 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 Rojo Recuerdo Rojo Incorpor Rojo Co-Z Repetir 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 Restaurante 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 Regreso 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 Cinta 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 Arroz 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 Rico Rico Paseo 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 Correcto 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 Recuerda 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 De 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 Recuerda Repetir 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 ortion Restaurante Restaurante Asa De Repetir Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Corres. 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 Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. 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 Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. Correr. Triste. 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 Seguro. Seguro. Seguro Otro Otro Sal 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 Ensalada 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 Mismo 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 Jarena 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 Decir 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 Colegio 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 Puntuación 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 Triste Triste Seguro Seguro Otro Sal 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 Ensalada Ensalada Mismo 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 Arena Jarena Jarena Colegio 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 Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver, 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 vender, vender, vender. Vender, palo, 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 piedra, piedra, piedra. Conjunto. 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 Enfermos. 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 Asiento Asiento Ver Ver Vender Vender Palo Piedra Piedra Conjunto Conjunto Enfermos Enfermos Ella Ella Canta Canta Sentar 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 Oveja 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 Camisa Camisa Disparo Disparo Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Sentar Sentar Oveja Oveja Camisa Camisa Zapato Zapato Disparo Disparo Tienda Tienda Corto Corto Diapositiva Diapositiva Hombro Hombro Servicio Servicio Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Ducha bis Lado Ducha 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 hermana 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 tamaño 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 cielo 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 nieve 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 gritar gritar espectáculo 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 ducha 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 lado firmar firmar señor señor hermana 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 Verano Prueba Prueba Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 invierno 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 espacio espacio tormenta tormenta verano verano prueba prueba pueblo pueblo tulipán tulipán vegetal vegetal guerra ventana 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 invierno invierno amarillo 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 Bela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Amarillo Amarillo Vela Vela Patinar Patinar Falda Falda Dormir Dormir Lento Lento Pequeña Pequeña Oler Oler Sonreír Sonreír Fumar Fumar Así que Así que Así que Así que Fútbol 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 Calcetín 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 Suave, 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 suave. Algunos, algunos, algunos. Hijo, hijo, hijo. Hijo, de vera. De vera. De vera. De vera. Forma. 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 Pronto. 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 Así que. Así que. Jabón. Jabón. Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. Suave. 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 Algunos. Algunos. Hijo. 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 De vera. De vera. Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sonar Sopa 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 Sur 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 Hablar 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 Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa Sur 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 Hablar 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 Velocidad Velocidad Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara 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 Deporte Deporte Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello. Sello. Detener. 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 Estrella. 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 Comienzo. 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 Estación. 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 Permanecer. 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 Vapor. 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 Primavera. Primavera. Cuadrado. Cuadrado. Escalera. Escalera. Sello. Sello. Detener. Detener. Estrella. Estrella. Comienzo. 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 Estación. Estación. Permanecer. Permanecer. Vapor. Vapor. Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Huelga Fuerte 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 Almacen 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 calle huelga fuerte estudiante 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 estudiar 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 estúpido subterráneo subterráneo azúcar dom 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 supermercado 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 por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 suéter 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 estudiante estudiante estudiar 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 estúpido 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 subterráneo 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 azúcar 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 dom 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 supermercado 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 Suéter Suéter Dulce 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 Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Té Te 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 Enseñar 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 Equipo 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 Teléfono Dulce Nadar Oscilación Cambiar Mesa Gusto Gusto Equipo Teléfono Viaje 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 Televisión 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 Templo 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 Tenis. Tenis. Que. 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 Gracias. 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 S. 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 Grueso. 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 Delgado. 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 Cosa. 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 Viaje. Viaje. Televisión. Televisión. Templo. Templo. Tennis. Tenis. Que. Que. Templo. Título. Cosa. Gracias. Ganska. S S Grueso Grueso Delgado Delgado Cosa Cosa Sediento 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 Esta 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 Mediante 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 Lánzar 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 Boleto 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 Corbata 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 Tigre ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camgado ¿Hoy? 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 hoy sediento sediento esta esta mediante mediante lanfar lanfar boleto boleto corbata corbata tigre tigre hasta que hasta que cansado cansado hoy hoy juntos 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 tomate 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 También. Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Toque. 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 Juguete. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Camión. 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 Juntos. Juntos. Tómate. Tómate. También. También. Diente. Diente. Parte superior. Parte superior. Toque. Toque. Juguete. Juguete. Entrenar. Entrenar. Árbol. Árbol. Camión. Camión. Tratar. 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 Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Hasta. Hasta. Arriba. 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 Utilizar. 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 Tratar. Tratar. Giro. Giro. Dos veces. Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. 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 Debajo. Debajo. Entender. Entender. Hasta. Hasta. Arriba. Arriba. Utilizar. Utilizar. Muy. 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 Vídeo. 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 Visitar. 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 Violín. 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 Espere. Espere. Espere Espere Despertar 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 Caminar 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 Pared 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 Querer 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 Calentar 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 Muy Muy Vídeo 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar Despertar Sat Vídeo Vídeo Calentar. Calentar. Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 DÉBILES. 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 VESTIR. 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 CLIMA. 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 BIENVEME. BIENVENIDO. 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 LAVAR. Lavar Residuos Residuos Agua Agua Camino Camino Nosotros Débiles Vestir Clima Semana 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 Bienvenido 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 Bien 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 Oeste 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 Mojado 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 Mil 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 Que 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 Tomár Tomar Tomar Tomarlos ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Blanco Blanco. 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 Bien. Bien. Oeste. Oeste. Mojado. Mojado. Mil. Mil. Qué. Qué. Tomar. Tomar. Cuando. Cuando. Dónde. Dónde. Cuál. Cuál. Blanco. Blanco. Quién. 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 Por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La 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 Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 Ahí 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 Ellos 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? La La Amplio Amplio Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 Ahí Ahí Ellos Ellos Mañana 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 Hala 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 Con 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 Mujer 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 Preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Mañana Mañana A la A la A la Con 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 Mujer Mujer Preguntarse 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 MUNDO ESCRIBIR ESCRIBIR ESTA NOCHE ESTA NOCHE INCORRECTO 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 TU 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 JOVEN 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 CERO 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 AÑO 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 todavía puede 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 caramelo 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 incorrecto incorrecto tú tú joven joven cero cero año año sí sí ayer ayer todavía 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 puede puede caramelo caramelo le que aquí Gracias.